Antes de seguir escuchando la palabra de Ana D'Arricho, vamos a conocer cuáles son las farmacias que están de turno en la ciudad de Mercedes, que lo están haciendo hasta mañana. En este caso son farmacia Telesca, que está ubicada en la avenida 30, esquina 3. Barbato, sita en 26, 43 y 45. También Di Catarina, que tiene ubicación en la avenida 2, esquina 23.